Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Las políticas y las investidas no liberales de los últimos 28 años, aplicadas por los partidos tradicionales de siempre, el PRD, el Cambio Democrático, el Molirena, el Partido Popular y los arnulfistas. Han hecho gobiernos juntos, revueltos, después dicen que se separan, pero su política es una política excluyente de quienes, de la mayoría de los seres humanos en este país. Y es tan excluyente que los salarios son bajos, que el alto costo de la vida, que la salud que le brindan al pueblo casi ya no existe, la falta de medicamento, de atención médica, de instrumento médico-quirúrgico. Usted entra al hospital por una afección cardíaca y sale muerto por una bacteria. Miles de familias les pasa eso en este país. Y yo soy una de ellas, de esos familiares que perdió su ser querido en esas condiciones. Y hemos tenido que enfrentar no solo eso, sino también enfrentar la venta de la soberanía cuando trataban de dejar aquí el centro multilaterale de antidrogas, que era dejar las bases militares gringas que tenían que irse en el 99. Hemos enfrentado las reformas al Código de Trabajo, hemos enfrentado las reformas a la seguridad social, hemos enfrentado las reformas tributarias de distintas trincheras. Hemos enfrentado los embalses y así. ¿Qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando un modelo económico agotado que ha logrado que la mayoría de los panameños estemos excluidos y que 120 ultramillonarios en este país acumulen 20 mil millones de dólares al año. Pero el país sigue creciendo desde el punto de vista económico. Sin embargo, no hay desarrollo humano. Nuestra fuerza organizada, muchos de nosotros, delegados de los congresos de Frenadeso, cuando discutimos después de la reforma de Martín Torrijo a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, la necesidad de que ese frente se mantuviese como de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, culturales, ambientales del pueblo panameño porque precisamente eso es lo que conculca el modelo agotado neoliberal. Y en el primer Congreso Constitutivo diseñamos, analizamos y discutimos en qué condición estaba Panamá. 2007. Han pasado 11 años. Y en ese momento dijimos la necesidad de organizarnos, de organizar el poder popular, un nuevo poder capaz de enfrentar al poder real. Y esa construcción del poder popular la entendimos en la organización de los campesinos, en la expresión que hoy hay en Panamá de los campesinos que se llama Unión Campesina Panameña, de los esfuerzos que se hicieron de organización de los campesinos en Colón, en Cocle, en Los Santos, en Veraguas. Entendimos que la organización del poder popular en los estudiantes era recuperar para ellos, no las pequeñas expresiones o grupos políticos, sino la necesidad de ir por la institucionalidad del movimiento estudiantil, arrebatada, arrebatada desde el golpe de 68, la Unión de Estudiantes Universitarios o la Federación de Estudiantes de Secundaria. Entendíamos que construir el poder popular era organizar al obrero, organizar comunidades urbanas, semiurbanas y rurales, porque lo que pretendíamos con esto es organizar, formarnos y crear conciencia política en nuestro pueblo. Esa fue la primera tesis de desarrollo. Junto con ella la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada, que el pueblo organizado pudiese convocar a una constituyente que asumiera los poderes del Estado, que barriera lo podrido que había y que fundara el nuevo Estado. Dos congresos, un congreso después y un congreso extraordinario, nos llevó a la conclusión que era necesaria la construcción de un instrumento político electoral que complementara las líneas estratégicas del pueblo para acelerar el proceso de transformación que requiere el país. Y de allí nació la idea de organizar el Frente Amplio por la Democracia, como ese instrumento táctico en la lucha estratégica de nuestro pueblo por su liberación social y por la liberación nacional y el perfeccionamiento de la soberanía nacional. Y fuimos la primera vez a una contienda sin ningún tipo de experiencia y conocemos el primer revés. Pero también sabemos que de las derrotas nacen la victoria. Volvimos a analizar esta situación y volvimos a decidir inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Inscrito el Frente Amplio por la Democracia, hemos logrado institucionalizar el instrumento político electoral y ahora estamos en la primaria presidencial, según el calendario electoral. Pero ¿qué hay detrás de todas estas ideas? ¿Qué hay detrás de los humildes, de los campesinos, de los indígenas, los moradores de barrio, de los profesionales, de los educadores, de las amas de casa, de las juventudes? Detrás de ello hay un sueño, un anhelo, el anhelo de construir un país para todos, de cambiar el orden actual de las cosas que no funcionan y tratar de que haya una sociedad en la que podamos sentir todos representados y podamos vivir en comunidad. Y en ese sentido, hemos presentado nuestra precandidatura a la primaria del FAC después de un amplio análisis que se hizo y debate de muchos de los sectores aquí mencionados para asumir la responsabilidad en medio de las primarias. Y a ellas se han sumado los compañeros Galia, la compañera Galia Pérez, el compañero Torraza Amario, el compañero Richard Morales, el compañero Luis Chifundo. Y todos tenemos ideas de cómo podemos tratar de transformar al país, de cambiarlo. Y ese es el papel al que estamos llamados todos aquí, a cambiar el orden actual de las cosas. Y el Frente Amplio viene a jugar ese papel de elemento dinamizador de la lucha, de la transformación y el cambio. Cuando se está hablando de paradigmas y políticas de Estado, todos queremos primero un Estado con autodeterminación como pueblo. ¿Cómo se traduce eso después de una gran línea general? El Estado soberano. El Estado soberano recuperando sus recursos naturales, recuperando sus recursos minerales, recuperando sus empresas estratégicas. ¿Para qué? Para recuperado ese recurso, poder atender las necesidades de la mayoría de los panameños que no son atendidas. ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales? Están en manos de empresarios, generalmente inescrupulosos, pero que bajo su filosofía no solo persiguen la ganancia, sino la explotación de los seres humanos. Cuando se privatizaron gran parte de las fuentes hídricas, es decir, de los ríos, nos dijeron que se hacía con la intención de que cuando se hicieran hidroeléctricas bajaba el precio de la luz. ¿Eso es así? ¿Sí bajó el precio de la luz? Cuando se privatizaron las empresas, como por ejemplo el IRRE, que se dividió en ocho, nos dijeron que iba a bajar el precio de la luz. ¿Bajó? Tampoco bajó. Cuando se privatizó el Intel, nos dijeron, además, que iba a bajar la telefonía. ¿Bajó? Ahora pagamos cinco dólares por unos cuantos minutos de tarjeta y vamos metiendo allí, allí, allí. De forma... Cuando ellos nos dijeron que iban a abrir los mercados para bajar los precios de los alimentos, ¿eso ocurrió? Y cuando abrieron el mercado de los medicamentos, ¿qué ocurrió? Aumentaron los precios. Aquí hay empresas estratégicas, como los puertos, donde Panamá Port, en 20 años, ha reportado un millón de dólares de ganancias para el Estado. ¿Usted puede creer eso? O el contrato que le hicieron a Minera Panamá, que se entra por aquí, por Cocle, pero que llega a Colón, donde se van a explotar 72 mil millones de material precioso extraído de nuestras tierras y que el contrato dice que de cada 100 onzas de oro, manganeso o el mineral que se extraiga, 98 es de la empresa y dos del Estado panameño. Por eso estamos planteando recuperar las cosas que son de todos. ¿Para qué? Para poder hacer justicia social. ¿Justicia social a quién? ¿Cómo se hace justicia social a los excluidos? ¿Y cómo se hace justicia social? En materia de empleo, por ejemplo, estamos planteando empleos indefinidos, pero una política de salario, de salarios decorosos, de salarios dignos. generalmente, los aquí sentados, hemos salido a las calles múltiples veces a hablar de salario, en nuestras profesiones, oficios y en la discusión del salario mínimo. Y hemos dicho varias cosas que son importantes. Primero, identificado que los salarios son de hambre. Segundo, que existe un alto costo de la vida. Tercero, que debe haber un aumento general de salario. Y además, aumentar los salarios que le dé poder adquisitivo a la población. En consignas hemos gritado, abajo los precios, arriba los salarios. Hemos propuesto, cuando discutimos salarios mínimos, que hay que bajar los precios y congelarlos. Y al congelarlos, no permitir más esta anarquía llamada libro fe y demanda, que es la que sube los precios de forma indiscriminada. Usted va hoy a supermercados, le puede costar la libra de carne un dólar, va mañana, cuesta dos y regresa y cuesta tres. Ese es el sufrimiento que nos infrigen. Y está concatenado el trabajo con el salario. Y el salario con el poder adquisitivo, lo que usted puede comprar con eso para vivir. Y tiene que comprar alimentos, tiene que el salario darle vivienda, educación, salud, transporte y hasta recreación, que es un derecho. En el plan de gobierno, que debe salir del FAD, y en las propuestas que estamos haciendo, adicionalmente, eso es lo que perseguimos, que hayan fuentes de empleo indefinidas, con salarios dignos, que se bajen los precios, se congelen, para que el pueblo pueda tener mayor poder adquisitivo, lo cual permitiría consumir lo que no le es dable hoy, y eso hace que la economía también juegue el papel del ciclo económico para el desarrollo. Eso, a nuestro juicio, es importante. Como importante es que exista una política distinta a la que entendemos ocurre con la salud pública. Hoy día, como todos somos claros y sabemos, los recursos de la CAE, el Seguro Social, se lo están robando de forma descarada. Y no solo se lo roban debajo de la mesa, sino también lo hacen a través de leyes, como por ejemplo, los dos grandes grupos y casas comerciales de medicamentos que salen a licitar dentro de la CAE, el Seguro Social, los medicamentos, los instrumentos médico-quirúrgicos y demás, llegan dos, gana uno, el otro impugna. La pastilla que costaba tres centavos, después ellos se la venden a la caja en un dólar o en un dólar cincuenta. Una pastilla de tres centavos. Y eso lo hacen aduciendo que existe la ley y que tienen derecho a impugnar y que tienen derecho a que esa impugnación vaya al juzgado y que después vaya al tribunal superior o hasta la corte. Y en eso se van dos, tres, cuatro, cinco años y mientras tanto la plata del seguro va por allí chorreando como quien se corta una vena y por ahí sale mucha sangre. Entonces eso hay que acabarlo dentro de la caja de seguro social. Hay que buscar a los corruptos que están allí, adentro, y a los empresarios inescrupulosos, meterlos presos y ir a buscar lo que se han robado que es del pueblo. Cuando discutimos en la reforma del seguro social en el 2007 con el gobierno de Martín Torrijos la famosa ley de la muerte, Frenadeso presentó la ley de la vida. No solo hicimos 32 días de huelga y miles de educadores, obreros y población presos, sino que logramos desarrollar una propuesta de ley que pasaba por los cuatro programas de la caja del seguro social. Invalidez, vejez y muerte, el programa de riesgos profesionales, el de maternidad y enfermedad y el de administración y gestión. Pero ellos no quisieron escuchar esa propuesta. Ellos impusieron la propuesta que querían. Aumentar de 180 a 240 las cuotas, aumentar el porcentaje que pagamos de 7.25 a 9.75, bajar las pensiones, sacar aparte de los familiares del trabajador de la atención en materia de salud. Por ejemplo, usted no puede asegurar a su padre y a su madre hasta que no cumplan la edad de jubilación, 57 y 62 años. Entonces, tenemos que rescatar esa ley y proponerla como la salvación de la caja. Esa ley, por ejemplo, fortalecía la posibilidad de que la caja hiciera actividad económica. Hoy la ley orgánica lo dice. Dice que la caja de seguro social puede prestarle a los asegurados para compra de vivienda. pero ¿por qué no lo permiten? Porque tiene que comprársele a la inmobiliaria que especula en los precios para que el que compre la casa la compre más cara. La caja de seguro social puede prestarle también a los asegurados. Pero ¿por qué no hace la actividad económica? Porque hay que ir a buscar plata a los bancos privados, a la financiera, donde le cuesta más al pobre. los depósitos del programa Invalidez, Vejez y Muerte están en el Banco Nacional. El Banco Nacional paga de intereses 1.25, 1.50. En plaza, en mercado, esos mismos recursos están en 7 y 8%. Entonces, tenemos que obligar al Banco Nacional a pagar los precios de plaza a los intereses de la plata del seguro social. Ya hoy los empresarios están hablando de dividirla en dos como si fuera un gran aporte. Pero detrás de ello todos sabemos que viene la privatización. Y ya hay una representante de la burguesía, apellido Eleta, que está diciendo que tenemos que poner un sacrificio más y habla de aumento de la edad de jubilación. En un gobierno del FAT no debe haber ni aumento de edad de jubilación, ni aumento de cuotas, ni de la densidad de cuotas, sino que el servicio sea público, eficiente y eficaz y además universal, como lo hemos dicho en cada una de las batallas que hemos dado porque se salve la caja. Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud como le llaman hoy, en el pliego de cargo empezó costando 600 millones, va por 1.200 y todavía no termina. ese hospital solo quiebra el programa de maternidad y enfermedad que es el programa que construye hospitales y contrata al personal técnico de la salud. en Almirante, Bocas del Toro, hace dos días estaba la gente en la calle porque Varela en su politiquería prometió un hospital en Almirante y ya se acaba de construir uno en Changuinola y hay uno que se está construyendo en Isla Colón y el pueblo sale a reclamar lo prometido. empezó costando la licitación 13 millones ahora que se aprobó 28 millones así es como se roban la plata del seguro pero eso no solo pasa con el seguro aquí le han robado al pueblo panameño miles de millones de dólares todos ellos juntos dice Nito Cortizo que en los 10 últimos años no, la corrupción es los últimos 28 años y para atrás pero vamos a quedarnos en los últimos 28 años que fue después de la invasión todos ellos son corruptos o a Nito Cortizo se lo olvidó el CEMIS claro que se lo olvidó porque ellos no pagaron cárcel ni se recuperó la plata pero afusa con los 10 mil diciendo que eso era lo que se había repartido no lo digo yo esos corruptos de cuello blanco en este país que se mezclan entre los jerarcas de los partidos tradicionales PRD cambio democrático arnulfismo molirena y partido popular y empresarios inescrupulosos a esos tipos hay que irlo a buscar buscarlo robado y meterlos preso ellos se roban 100 millones regresan 10 en la llamada justicia esta que hay en este país y se van para su casa se quedaron con 90 robados pero no pisan las cárceles eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de estos corruptos que están en sus casas hoy porque al recuperar los recursos robados del Estado eso nos puede permitir atender el déficit social que hemos manifestado y que todos sabemos que existe en materia de salud educación carreteras que hay compañeros que son campesinos que sus lugares de acceso todavía pareciera que no hubiese desarrollo de ninguna naturaleza caminos de penetración apoyo con préstamos blandos tecnificación para que ellos puedan producir traer sus productos al mercado a precios justos que los consumidores consumamos a precios justos y que los llamados estos comerciantes tengan una ganancia razonable porque ellos no tienen ganancias razonables ellos están explotando al pueblo panameño de forma brutal ¿qué más estamos proponiendo compañeros? esto no es nuevo las propuestas no son nuevas porque son la misma propuesta con la que hemos ido a luchar una y otra vez en las medidas urgentes estamos planteando bajarles los salarios esas esas canonjías que tienen ministros de estado diputados etcétera bajarlas a siete salarios mínimos si el pueblo tiene que vivir con un salario mínimo cualquiera de esos burócratas puede vivir con siete salarios mínimos después empezamos a reflexionar ah y si suben el salario mínimo a los mil quinientos que hemos estudiado entonces siete salarios mínimos para ellos serían muchos entonces habría que bajarlo a salarios razonables la planilla 080 esa de que yo hago un cheque de cinco mil tú me lo bajas y me lo cambias te doy cien dólares y tú me regresas cuatro mil novecientos para yo robámelo eso hay que eliminarlo como hay que eliminar la planilla 172 y todo tipo de planilla porque eso no es solo en la asamblea eso es en los ministerios eso es en la corte suprema en el ministerio público es en todos lados en efecto porque esos recursos se requieren para el bienestar social de la población en materia de educación los gremios docentes han planteado con justificada razón que del producto interno bruto se destina el 6% para la educación pero no solo eso no solo lo asumimos como parte de la propuesta sino que recursos provenientes del canal puedan ayudar a fortalecer la educación ¿qué debe permitirnos eso? permitirnos lo que no tenemos escuelas construidas y dotadas de todo lo necesario de todo lo científico de todo lo laboratorio de toda la tecnología para que el pueblo reciba educación de calidad para que eduquemos a nuestros hijos y a las futuras generaciones como seres humanos pensantes analíticos críticos la educación tiene que ser laica no puede ser fundamentalista como muchos pretenden a través de sus conceptos imponerle a la sociedad sus valores su supuesta ética y demás entonces la educación hay que fortalecerla es imposible seguir pensando que un ser humano va a lugares inhóspitos trabaja 8 meses y que no le paguen su salario en 8 meses eso lo hacen nuestros educadores que trabajan en lugares que llaman de difícil acceso usted cree que eso es racional quien aquí trabajaría 8 meses sin ingreso hay que volver a darle a nuestros educadores el sitial que en la comunidad se merecen de respeto porque los gobiernos neoliberales lo que han hecho es irrespetarlo tratar de poner la población en contra de ellos decir que el fracaso de la política educativa es de los educadores y no de las políticas que ellos llevan adelante permanentemente en los últimos 28 años en sus planes de gobierno pero hay que recuperar como lo dijimos para los estudiantes la asociación de estudiantes de secundaria las asociaciones federadas yo vengo de una de ellas cuando tenía 14 perdón 15 16 17 y 18 años el debate se hacía en las aulas y en los gimnasios de los colegios y entre las cosas que decían y que tienen que discutir los estudiantes con el costo de la vida si ellos no trabajan nuestros padres si no ganan lo suficiente y nosotros no comemos lo suficiente estamos privados de muchas cosas necesarias para nuestro desarrollo intelectual y físico Antillere creo apareció una nota que dice que Panamá está entre los 10 países de Latinoamérica donde no se come las cosas necesarias para el desarrollo físico y mental por eso nos excluyen por eso el tipo de educación niños que van con hambre a las escuelas como puede alguien con hambre asimilar como puede alguien con hambre desarrollarse entonces en esos lugares donde hay la marginalidad extrema también estamos proponiendo proporcionar la alimentación de los estudiantes la educación tiene que jugar un papel fundamental liberador del ser humano y ahí debemos apuntar en materia tributaria los asalariados en este país pagamos más que los empresarios ganamos más los asalariados que los empresarios no y como es que los empresarios pagan menos impuestos que nosotros por eso cada vez que hicieron una reforma tributaria propusimos contra la reforma de ellos otro tipo de ley en materia de tributación y el concepto es sencillo el que más gana que pague más la riqueza del país se genera con 1.7 millones de hombres y mujeres que salen a diario a trabajar es la única forma en que esos 120 individuos puedan acumular 20 mil millones de dólares al año ¿cuál es el problema? la forma de distribución de la riqueza mientras ellos acumulan esa fortuna que estamos hablando 115 personas 20 mil millones por año el resto de la población tiene que vivir con las migajas que ellos dejan por ahí para que la gente pueda comer vestir alimentarse ver como parcha una casa como paga el transporte en realidad podríamos decir que somos una sociedad de magos porque la gente hace magia con esos tres reales para vivir entonces tenemos que hablar de democratizar esa riqueza que generamos trabajando para que el Estado pueda recaudar y atender el desarrollo integral entendido como educación salud vivienda trabajo recreación deporte esos elementos son determinantes en la discusión que estamos teniendo en este momento el Estado lo convirtieron en un Estado mafioso los clanes mafiosos tomaron nuestro Estado para acumular las fortunas que tienen recetándonos a todos el tipo de vida que tenemos y ellos pretenden seguir repitiendo eso una y otra vez hay un elemento ahora más grave mañana la Junta Directiva de Suntra la Nacional va a recibir a la Ministra de Economía y Finanzas y al Secretario de Meta en nuestro edificio los tipos van allí a tratar de sustentarnos que los contratistas del Estado no les paga el Gobierno porque no hay no quiere la Asamblea hacer unos traspasos de partida y los contratistas del Gobierno están planteando parar las obras hay varias aristas allí primero si hay un presupuesto general del Estado y la plata estaba presupuestada para eso ¿por qué no están pagando? segundo porque hay traslado solicitud de traslado de partida o de dispensa que estaban pidiendo hace unos meses atrás todo indica que puede haber un problema de liquidez del Estado y esto es grave en realidad porque esto puede reflejar un problema de crisis en cualquier momento crisis que ellos quieren que cargue ¿quiénes? ¿ellos? o el pueblo el pueblo así que ese elemento lo dejo en el tintero para que veamos por dónde viene la situación ya los otros partidos tienen candidatos algunos de ellos los mismos que ya hicieron gobierno que fueron ministros y también diputados ¿cómo habrán votado con la ley chorizo la ley carcelazo o la venta de las tierras de Colón por ejemplo el señor ese que se llama Romulo Rutz y con todas las leyes aprobadas para el robo y saqueo de los recursos de Panamá o cómo habrá votado a Nito Cortizo con el CEMIS con las reformas de la ley de la Caja de Seguro Social en el gabinete porque era ministro en ese momento o cómo habrán votado los que salgan del arnulfismo esa es la gente que puede representar los intereses del pueblo esa es la gente que puede salvar la situación de quiebre que hay en la institucionalidad actual ellos son más de lo mismo compañeros en una constituyente originaria hay que garantizar la revocatoria de mandato si usted nombra a un representante alcalde diputado o presidente y se detecta como hoy ocurre que está robando o no sirve el pueblo debe tener derecho a bajarlo de ahí y a elegir a otro en una constituyente originaria los recursos del estado recuperados deben tener la capacidad de redactarse que no puedan volver a ser privatizados enajenados entregados concesionados ni nada parecido porque son recursos que deben precisamente resolver los problemas de la mayoría de los panameños nuestras fuentes hídricas tienen que ser recuperadas nuestros ríos ¿cómo se explica un país con tantos ríos que uno de los problemas que aqueja a la población tanto en los centros de las ciudades como en los campos que no hay agua potable para la gente? ¿cómo se explica eso? eso no tiene explicación simplemente se ha estado actuando de mala fe es profesamente fíjense ahora nos ponen a discutir si la embajada que supuestamente se va a abrir desde China es en Amador o en que lado es las de Estados Unidos ¿dónde está? está en Clayton a las riberas del canal la embajada rusa también lo está y también está la del Vaticano en el concurso de las naciones nuestro estado tiene que ser respetado como tal nuestra autodeterminación tenemos que hacerla valer nosotros no podemos estar subordinados a nadie como ahora ocurre que mandaron a llamar no sé a la encargada de negocio y amenazaron que van a quitar visa por una política soberana de abrir relaciones con un estado llamado China República Popular de China que es un tercio de la población mundial y que el mundo desarrollado Europa Estados Unidos y demás tienen relaciones comerciales y relaciones diplomáticas también las tienen entonces nosotros no podemos estar subordinados a nadie nosotros somos un pueblo soberano somos un pueblo que tenemos derecho a autodeterminación nosotros hemos planteado la necesidad cuando se discutía el problema de los TLC primero nos opusimos ahora los sinvergüenzas estos salen a decir que el agro está quebrado no ellos lo quebraron fueron ellos con los tratados de libre comercio que quebraron al agro esos tratados hay que revisarlos hay que garantizar una política de seguridad alimentaria soberana hay que apoyar a los productores con préstamos tecnología que puedan tener mercado y no lo que le hacen hoy cuando están cosechando entonces los grandes importadores buscan la mercancía y la ponen aquí y ellos pierden sus mercancías y no pueden introducirla al mercado ojo ya lo dije con precios justos para ellos para los productores con precios justos para los consumidores y ganancias razonables para los que comercializan entonces también tenemos que recuperar eso recuperar nuestras capacidades nosotros hemos planteado la necesidad de un plan nacional de desarrollo lo empezamos a plantear creo hace ya quizás muy cerca de dos décadas plan nacional de desarrollo significa la planificación de la economía significa además de lo que hoy está desarrollado en función del sector terciario de la economía los sectores servicios el desarrollo del sector agropecuario de la industria para poder desarrollar el país y conforme a ello también debemos atender nuestra educación así que compañeros y compañeras todo lo que hemos hecho todo lo que hemos heredado de la lucha social no de los 28 no de los 28 últimos años sino el acumulado histórico de los cuales nosotros somos herederos debemos potenciarlo potenciarlo en función de poder hacer realidad la construcción de una patria para todos es decir el salto que estamos dando al desafiarnos a ellos en su terreno en sus reglas debe permitirnos poder seguir el hilo conductor que nos lleve finalmente a poder construir la justicia social que está negada a las mayorías a construir una nueva forma de entendernos los panameños y panameñas a construir una nueva sociedad donde el ser humano esté delante de los intereses de unos cuantos ese es el reto y eso es lo que nos toca hacer a través del Frente Amplio por la Democracia muchas gracias para el pueblo lo que le puedo para el pueblo libre como esta y eso es lo que lo